¡Dame tu sándwich, becada! ¡Que me lo des! ¡No le voy a...! Te dije que me dieras tu sándwich. Y por echarte a correr, vas a recibir un castigo. Mañana nos vas a traer a cada uno un sándwich. Si no quieres que te hagamos llorar, ¿entendiste, becada? Te dije que sí entendiste. Porque los becados no son bienvenidos, no son como nosotros. ¿Y si le damos una pamba a la becada? ¡Sí! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Son unos montoneros! ¿Tú qué te metes? ¡Vete si no quieres que te toque a pamba a ti también! Yo no te tengo miedo ni me voy a dejar de ninguno de ustedes. Así que dejen paz a Susana. ¡Y si no quiero! Pues entonces, contigo tendré que practicar mis clases de karate. Y mira que soy cinta negra. Así que vemos a cómo nos toca. Y devuélvele su sándwich a mi amiga. ¡Vámonos! La beca es poca cosa para nosotros. Ya no te van a molestar. Gracias. Oye, ¿y de verdad te iré cinta negra? ¡Claro que no! Soy cinta rosa. Pero no nos vamos a dejar de esas payasas. Así que para que no te vuelvan a molestar, tú y yo vamos a ser amigas. ¿Qué dices? Sí, sí quiero ser tu amiga. Gracias, Pascual, por ayudarnos a plantar nuestro árbol de limones. Porque es un proyecto para la escuela. No, al contrario, a mí me da mucho gusto que ustedes planten este arbolito. Porque habrá más oxígeno en esta ciudad tan contaminada. Así es, nuestro árbolito va a crecer súper grandote y va a dar muchos limones. Sí, y que este árbolito sea símbolo de nuestra amistad. Me parece bastante bien, porque la amistad como el árbolito necesitan de mucho cuidado. Entonces, si ustedes cuidan este árbolito, va a dar mucho limón. Ajá. Y cuando ustedes crezcan, porque también van a ser unas niñas muy bellas y muy bonitas, también su amistad durará para siempre. Sí, así será nuestra amistad, para siempre. Sí, un pacto para siempre. Eso, mis niñas, así. Nuestro arbolito va a crecer bien grande. ¡Gracias! 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 Y hoy me acompañó Susy a la última prueba del vestido. Está quedando divino, ya lo verás. También pasamos a ver las flores que van a poner en la iglesia. Ay, amor, ya quiero que llegue el día de nuestra boda. No, yo también ya quiero que seas mi esposa. ¡Uy, cuánto amor! Hasta envidia me dan, pero de la mala, que es de la única que hay. No, no es cierto. Aunque me comen las ansias por ser la esposa de Ernesto, estoy disfrutando todo el proceso de los preparativos. Además, ya te conozco. Sé que quieres todo perfecto. Y bueno, ¿quién mejor que tú para que le ayudes a Tania con todos los preparativos de su boda? Y yo encantada. Qué rica está el agua de limón. Ay, claro. Porque el agua está hecha con los limones de nuestro árbol, ¿verdad, Tania? Es el que te dije que sembramos cuando éramos niñas. Y da los mejores limones del mundo. Susy, tú eres como mi hermana. Por eso serás mi dama de honor. Claro que sí. Cuentas conmigo siempre. Salud. Salud. Ya llegué, mami. Hola, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo te fue? ¿Cómo van los preparativos de la boda? Bien, ma. Todos los planes entre Tania y Ernesto van muy adelantados. Oye, hijita. Lo dices de una manera que parece que no te da gusto. Claro que me da gusto, ma. ¿Cómo crees que no? Si Tania, más que mi mejor amiga, es como mi hermana. Solo que ya al estar casada, quizás las cosas cambien un poco. Pues así tiene que ser, mi amor. Ahora ella va a formar su propia familia. Eso no quiere decir que te va a olvidar. La amistad de ustedes dos es muy fuerte. Sí, lo sé. Ya no estés triste por tu amiga. Mejor tú y yo nos vamos a organizar para que vayamos a comprar el vestido que vas a usar en la boda. Ay, sí, ma. Ese día quiero lucir muy guapa. ¿Qué tal y ese día conozco al amor de mi vida? Ay, entonces ya nos organizaremos. Voy a calentarte la cena y me sigues contando lo de los novios. Ay, no entiendo por qué Ernesto. Es el prometido de mi mejor amiga. ¿Por qué? Y entonces quiero darle una sorpresa a Tania, pero necesito que tú me ayudes. Claro, ¿de qué se trata? Voy a hacer una despedida de soltero mixta en Valle. Y necesito que me ayudes a invitar a todos los amigos de mi novia. Sí conozco a sus amigos, pero no a todos. Y obvio, esto en absoluto secreto. Por supuesto que sí, ¿cuenta conmigo? Oye, ¿y realmente amas tanto a Tania? Mira, yo sé que tú eres su mejor amiga, pero siendo sincero, Tania es la mujer que me conviene porque es muy bonita y viene de buena familia. ¿Cómo? Sí. Es el tipo de mujer con la que siempre he planeado tener una familia. Lo dices como si ese matrimonio fuera un negocio. Ay, tampoco es para tanto. Pero si voy a pasar la vida con alguien, al menos que sea conveniente para los dos, ¿no? Claro, si tú repites lo que dije esta noche, lo negaré rotundamente. Así que mejor vamos a celebrar. Celebremos que vamos a organizar la mejor despedida de soltero que podamos tener. Salud. 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 Gracias por ver el video. ¡Ay, no puede ser! ¡Ernesto, despiértate! ¡Ernesto! ¿Qué quieres? ¡Déjame dormir! ¿Qué hicimos? ¿Le vas a decir que no te acuerdas? Yo la pasé de lujo, pero es una pantera. ¿Cómo pudimos hacerle esto a Tania, mi mejor amiga? Tú te vas a casar con ella. Son cosas que pasan, relájate. Nos dejamos llevar por el alcohol, una cosa nos llevó a la otra. Fui una tonta al permitir que esto sucediera. ¿Qué? ¿Me vas a decir que no te gustó? ¿Qué crees? ¿Que no me doy cuenta de cómo me miras? Tienes que admitir que te gustó. Sí, es verdad. Pero eso no me da ningún derecho a traicionar a mi mejor amiga. Que siempre ha sido como mi hermana. Ella no se lo merece. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de que acaso quieres lastimar a Tania con esto? Claro que no. Lo que hicimos fue una locura. Júrame que nunca le vas a decir. Júramelo. Claro que no. No estoy loco. Ya, relájate. Vas a ver cómo vamos a estar como sin nada después. Gracias a Dios ya estás aquí. Me tuviste con el Jesús en la boca toda la noche. ¿Dónde estabas, Susana? No me contestabas ni el teléfono. Perdón, ma. Es que me quedé sin batería. Pero me quedé a dormir en casa de una amiga porque me quedé trabajando esta tarde en lo de mi tesis. ¿Y en casa de tu amiga no había teléfono? Por Dios, Susana. No me quieras ver la cara. Háblame con la verdad. Dime con qué amiga estabas. Y no me vayas a decir que con Tania porque ella también te estuvo llamando. No, ma. Fui a casa de Leti. Estuvimos trabajando esta tarde. ¿Y qué dijo Tania? Ay, que le marcaras cuando pudieras. Mira, hija. No me hagas que pierda la confianza en ti. Que sea la última vez que faltas a la casa. Si tú lo vuelves a hacer, no sé qué va a pasar. Sí, ma. Me volverá a pasar. Me voy a bañar y después le hablo a Tania. Susi, qué gusto verte. Siéntate. ¿Te ofrezco algo? Ay, no, no, Adriana. Estoy bien. Muchas gracias. Ahorita viene el pan. Hola, Susi. Hola. Bueno, luego las veo. Tengo que hacer unos pagos para la boda. Ay, estoy vuelta loca. Te quedas en tu casa. Gracias. Sí, ma. ¿Qué pasa, Tani? ¿Por qué querías verme con tanta urgencia? Es que pasó algo con Ernesto que me tiene muy sacada de onda. Resulta que ayer quedamos de vernos y cuando traté de llamarle no me contestó el teléfono. Bueno, pero seguramente te dio una explicación. Ay, según él que se quedó dormido y que no escuchó el celular. Bueno, eso suele pasar, amiga. Tú tranquila. Pues eso quisiera, pero no es la primera vez que me lo hace y ya no sé qué pensar. Se desaparece y pienso que ya no debería hacérmelo ahora que nos vamos a casar. Eso me inquieta, no sé. Bueno, si no estás tan segura, no deberías de casarte con él. Pero yo lo amo y no soy capaz de cancelar la boda por una suposición. Pues entonces habla con él y... Gracias. Antes de seguir con los planes de la boda para que tú estés segura. Sí, tienes razón. Si voy a ser la esposa de Ernesto, debe haber comunicación entre nosotros. Por eso te quiero tanto, amiga. Porque me escuchas y me aconsejas como la mejor amiga que eres. Ay, mira, este modelo está padrísimo. Va muy bien con la decoración del salón y también con los motivos que va a llevar el ramo. Sí, puede ser. Pero vamos a seguir viendo los otros modelos y ya vemos por cuál nos decidimos. ¿Cómo está mi hermosa, prometida y futura madre de mis hijos y futura abuela de mis nietos? Mi amor, estamos escogiendo el modelo de centro de mesa. Ah, por cierto, no se te olvide que tenemos que ir a la prueba del banquete. Sí. Y tú nos tienes que acompañar, ¿eh? Ay, no, no, para nada. Eso lo tienen que elegir ustedes. Nunca sobran opiniones. Más aún, si es la opinión de la mejor amiga de mi futuro esposo. Hola, hola. Aquí les traje una jarra de limonada. Producción, árbol, Tania y Susana. Siempre he disfrutado de esos limones. Desde niñas es símbolo de nuestra amistad. Y vaya que tienes una amiga muy especial. Por eso nos llevamos tan bien. Y no le perdonaría que no nos acompañe a la prueba del banquete. Ni yo tampoco. Todo estuvo muy bien, solo que a Ernesto le gustaría cambiar la entrada. Ay, no hay ningún problema. Tenemos muchas opciones. Muy bien. A ver... Ah, miren. Aquí tenemos estas entradas. Pueden escoger la que quieran. Y, bueno, tenemos muchas más. ¿Les puedo mandar algún correo? Sí, a mi correo personal. Ahí se lo escribí porque en la tarjeta solamente viene el de mi trabajo. Ah, perfecto. Pues entonces yo les envío las opciones y ustedes me dicen cuál escogen. Perfecto. Sí, claro. Sí, muy bien. Bueno, si gustan, aquí están los paquetes de los que estuvimos hablando. Hija, mi amor. Pensé que te tardarías más en la degustación del menú. No, realmente fue muy rápido. Hija, ¿estás molesta? No. Lo que pasa es que mi amiga es una tonta. Ernesto le estaba coqueteando al asistente de la organizadora del salón y Tania no se dio cuenta. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. Si a los dos se les iban los ojos. Pero yo me voy a encargar de abrirle los ojos a Tania. Hija, sé prudente. Quizá tú malinterpretaste las miradas. Mira, piensa bien lo que le vas a decir a Tania. no le vayas a llenar la cabeza de cosas injustificadas. Y más ahora que está por casarse. No son cosas injustificadas. Sí, pero toma en cuenta que es algo bien delicado. Y más si se trata de cosas de pareja. Mira, solo te pido que tengas cuidado, hija. Pues no te quita nada. Tú no le dices nada. No, Tania. Ya son muchos invitados. Hay que reducir la lista. No podemos. Mi papá tiene muchos compromisos. Está por asociarse con una empresa transnacional y tiene que invitar a los socios. Pues no estoy dispuesto a hacer que nuestra boda sea un circo. No se te olvide que mi papá es el que va a pagar la boda. Bueno, si ese es el problema, ya no hay boda. De asunto arreglado. José Ernesto hizo muy mal al reaccionar así. ¿Con qué facilidad canceló la boda? Es porque está estresado. Pero yo sé que no lo dijo de verdad. Por eso te pido que hables con él. No, Tania. Tú debes hablar con él. No, si yo hablo con él, va a seguir insistiendo en que no haya más invitados y eso no le conviene a mi papá. Habla con él y hazle entender que los planes de boda deben seguir tal y como están. Está bien. Hablaré con él, pero solo porque me lo estás pidiendo. Sí. No, ya te dije que no. Es una decisión tomada. La boda queda cancelada. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí. Entiendo, Ernesto. No puedes hacerle eso a Tania. Ya está casi todo listo para la boda. Pues sí, pero me desespera que Tania esté todo el tiempo cambiando las cosas. Ay, no exageres. Tan solo agregó unos cuantos invitados como si no tuvieras que invitar tu agente por compromiso. Anda, habla con ella y arréglense. está bien. Lo voy a hacer, pero con una condición. Que me des un beso. Estás loco. ¿Cómo crees? Anda, solo uno. ¿Qué no? Es que desde la última vez que estuvimos juntos no he podido olvidarlos. ¿Qué no? Ya te dije que hicimos mal. Tania es mi mejor amiga. Ya, solo déjate llevar. Que no. No pienses en Tania. No entiendo por qué me haces el amor y me insistes y te vas a casar con Tania. Porque eres una mujer que me encanta. Entonces, si es así, ¿por qué no andamos? Aprovecha que se canceló la boda. Ay, no seas tontita. Recuerda por qué estás aquí. Viniste a pedirme que hiciera las paces con Tania para seguir con los planes de la boda. Tienes razón. No tiene caso que cancelemos nada si ya está casi todo listo. Qué estúpida fui al aceptar a Alberto en tu departamento. Soy la peor de las amigas por permitir que esto pasara. Pero no volverá a suceder jamás. Me arrepiento de haber traicionado a mi mejor amiga. Hola. Hola, mi amor. Hola. Espero llegar en buen momento. Sí, vencítate aquí con nosotras. Aunque ya lo hablamos ayer por teléfono, te lo vuelvo a decir. No quiero que haya malos entendidos entre nosotros porque nuestro amor es mucho más grande. Así es, cariño. Y bueno, también traje tu pashmina. ¿Se te olvidó ayer que fuiste a hablar conmigo? Ah, sí. Es que me la quité porque ya está. Sí, amiga. Gracias por haber solucionado las cosas entre Ernesto y yo. Ya hablamos y no volveremos a pelear. ya no habrá nada que nos vuelva a separar. Gracias. Nos vemos mañana. Vaya, amiga. Adiós, Adriana. ¿No te cansas de tanta hipocresía, Susana? Perdona, Adriana, pero no sé de qué me hablas. Claro que lo sabes y tú a mí no me engañas. Sé perfectamente que te estás acostando con el prometido de mi hija. ¿Y qué me vas a decir? Es que yo... Yo ya me había dado cuenta las miraditas que se echaban Ernesto y tú. Así que no trates de verme la cara. Sé honesta y dime la verdad. Adriana, yo te juro que si olvidé mi pashmina en el departamento de Ernesto... Por favor, eso es absurdo. ¿Cómo de que se te olvidó? Eso no te lo cree nadie. Tú estabas teniendo relaciones con él. Lo siento y de verdad yo estoy muy arrepentida. Apenas puedo creer que hayas hecho esto a mi hija. Ella te ofreció su amistad desde que eran unas niñas. Se te abrieron las puertas de esta casa. ¡Has comido en mi mesa! Y así se lo pagas. Yo quisiera poder arreglar las cosas. No, 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 no. Ya no hay manera de arreglarlo. Faltaste a la amistad y ahora le tienes que decir la verdad. No, 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 no. Por favor, Adriana, no me hagas decirle la verdad. Por supuesto que tiene que saber la verdad y debe de saberla por ti. Así que sé honesta y tienes que contárselo. Enfrenta tu error. No, no me hagas decirle la verdad. Le voy a causar un gran dolor a Tania. Pues eso debiste haber pensado antes de acostarte con Ernesto. Y te voy a decir algo. Si no se lo dices tú, se lo digo yo. Ay, cuántas veces vinimos aquí cuando éramos niñas. Uy, qué tiempos. Esos años en los que éramos felices y nada importaba más que nuestros juegos. ¿Cómo me gustaría regresar el tiempo y volver a esos años de nuestra amistad? ¿Qué te pasa, Susy? Nada. Has estado muy extraña. ¿Ya te entró la nostalgia o qué? La verdad es que sí me siento muy mal. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Ya sabes que a mí me puedes decir lo que quieras. Es que me da tristeza que ya no nos vamos a poder ver con él.